Viene una nueva versión renovada de Marketers, que siempre se hace en mayo, hace más de 13 años que se hace. Esta es la edición número 14, ¿verdad Alejandra? Número 14, estamos con la decimo-catorceava edición de Marketers, en una versión renovada, obligada. Obviamente, todo lo que ha pasado en el país nos dio la oportunidad de alguna forma de reinventarlo y estamos sacando una nueva edición que va a ser online durante los 4 jueves de octubre de durante la tarde. Esto va a tener cuatro ejes temáticos, Management, Marketing, Comunicación y Transformación Digital con destacados conferencistas internacionales, lo cual también está siendo una oportunidad porque algunos conferencistas que hacía años que tratábamos que vinieran desde España, de repente que son muchas horas de vuelo, de repente no podían y tenemos el honor de tenerlos como Víctor Cooper, que va a estar dando una charla inspiracional en una de las sesiones. Yo creo que para ustedes es una ventaja en ese sentido que decías vos, que quizás ustedes sí están acostumbrados a traer a muchos conferencistas de otros países, pero que en esta oportunidad pueden acceder a muchos que quizás en otro momento no hubiesen podido venir y que aparte la gente que consume un poco o que se familiariza con la comunicación, con el marketing, con el management, entiende un poco más sobre estas nuevas tecnologías, ¿no? Sí, totalmente. Igualmente ha representado un desafío muy grande, pero lo hicimos basado en algunos insights que estuvimos trabajando. Primero estamos hoy todos necesitando reinventar las empresas, reinventar quien no está pensando en cómo vender en el entorno digital, está pensando cómo liderar equipos con teletrabajo. Los desafíos son muy grandes y en ese sentido la agenda está pensada, inclusive la modulamos en cuatro jueves en módulos cortos de dos horas con talleres opcionales prácticos para que la gente obviamente pueda parar, darse ese momento de pausar y tener herramientas para reencuadrar. Pausar y reencuadre es la invitación que nos propone Marketers este año y de alguna forma durante los cuatro jueves en la tarde lo que buscamos es dar a la gente la oportunidad de parar y que pueda seguir trabajando. Creo que hoy no estamos para un congreso de dos días en digital, entonces esa es la invitación justamente, la nueva metodología que vamos a estar llevando adelante a partir del primero. Y aparte está bueno que quizás un jueves conocen sobre algo que no sabían mucho, lo digieren, averiguan más, leen, para el próximo jueves viene otra nueva propuesta. Antes de meternos de lleno en los talleres, ¿nos podrías contar un poco sobre quiénes van a ser los speakers? Sí, tenemos, como te comentaba, son cuatro ejes temáticos, management, marketing, transformación digital y comunicaciones. Tenemos speakers como Víctor Kiuper, que te decía recién, que es uno de los que hace cuatro o cinco años que queremos traer. Joan Mele, que en realidad de la mano con la gente del Sistema B va a estar dándonos una charla de cómo hacemos los negocios de forma ética. Tenemos charlas de sustentabilidad y rentabilidad, charlas de innovación, hay dos charlas muy importantes de innovación que en este momento me parece que son claves. Una de ellas es del socio de Ideo Londres, que realmente es otro de los speakers que hace años que queremos traer y obviamente por temas de agenda no podíamos. Vamos a tener a Vilma Núñez, que es una genia en temas de digital, que además es una mujer sumamente generosa en todo lo que brinda, no se calla nada, es súper abierta con el contenido que da. Así que bueno, la agenda tiene temas muy variados. Tenemos una charla de una persona de LinkedIn que va a estar dando herramientas de una nueva forma de liderar. Así que en realidad hoy Marketers termina siendo una oportunidad para todas aquellas personas que desde la dirección de las empresas, desde los departamentos comerciales, de los departamentos de innovación, de ventas o de comunicaciones, quieran sumarse a este nuevo reencuadre que estamos invitando. ¿Habrá instancias de intercambio con los speakers? Sí, en algunos casos estamos previendo, no en todas las charlas, pero en algunas estamos, por ejemplo, el de Ideo Londres va a estar generando un espacio de preguntas, así con varios. Y después, como te comentaba, uno puede acceder a un Marketers solamente en las charlas, dos horas cada jueves. Después tenemos un pase que es para aquellas personas que quieren hacer solamente los talleres, que son tres. Hay un taller de cómo gestionar equipos a partir de las fortalezas con Rodrigo Sade de Chile. Tenemos un taller de cómo generar una propuesta de valor diferenciada, centrada en los clientes, con la gente de ISO de España. Y luego tenemos un taller de cómo vender el entorno digital con Leo Migdal de Argentina. Esos son los tres talleres. Y después el pase full, que es para aquel que quiera estar las tres horas y media de cada jueves de octubre. Yo creo que este año, sobre todo, que todos nos estamos enfrentando a la nueva era de la tecnología. Quizás algunos más a la fuerza, otros reinventándose por ese lado. Pero que sin duda es la innovación, el mundo digital, el mundo tecnológico, el de la comunicación, el del marketing. Es fundamental para cualquier herramienta, ¿no? Totalmente. Y por eso Marketers es una invitación a cualquier emprendedor profesional, no solamente de marketing, sino a cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto. Ese es el desafío, esa es la invitación. Y a veces lo que más cuesta es darse el tiempo para parar. Uno viene corriendo, 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 pero en realidad no hay reencuadre posible si no nos damos la oportunidad de parar para poder compartir miradas desde otro lugar. ¿Cómo podemos hacer para participar? Claro. La información completa de la agenda, los speakers, la estructura, los precios y los distintos pases y las inscripciones pueden hacerlo a través de la web marketers.com.uy. Y bueno, tenemos un precio con descuento hasta este jueves, pero está toda la información en la página web y la verdad es una invitación para las cuatro tardes de los cuatro primeros jueves de octubre. Divino, muchísimas gracias. Bueno, recuerden que es un congreso internacional que este año, por lo que estamos viviendo, tiene la posibilidad de estar en contacto con speakers internacionales que quizás en otro momento no estarían a nuestro alcance. Y octubre es la semana que viene, así que a no dormirse tampoco con la búsqueda de información o con la inscripción, ¿verdad? Totalmente. Es una invitación y estamos muy felices. Lo que arrancó siendo, obviamente, las contracturas en la espalda está, porque todo lo nuevo siempre nos genera estrés, pero estamos felices que terminó siendo una oportunidad de llegar a otros países. Tenemos confirmado más de 13 países que nos van a estar acompañando. Hay varias universidades y centros, no sé, la Cámara de Anunciantes de Colombia que nos están acompañando en este nuevo marketer. Así que, bueno, retransformamos esta situación actual en una oportunidad para reinventarnos. Muchísimas gracias, Alejandra. Y divino que tengan la oportunidad de, bueno, correrle un poco de fecha, pero hacerlo de una manera más original. Esperamos que así sea. A partir del 1 de octubre estamos online. Muchísimas gracias. Queda la invitación hecha para que averigüen y se informen. Tienen los talleres por un lado, los speakers por el otro, pueden hacer todo junto. Así que, bueno, es un buen momento para estar al tope con toda esta información. Muchísimas gracias, amigos, y seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Nos vemos en un ratito. Divino. Bueno, buena oportunidad, ¿no? En estos momentos, como dice ella, de cambiar esto en oportunidades. Es crisis de oportunidad. Así que, bueno.